Los seguidores de clubes del mundo, habéis elegido al club atlético Banfield de Argentina, para hacer un vídeo de su historia. El Banfield es conocido por su sobrenombre, de Taladro. El motivo del apodo de Taladro, se remonta a 1940, cuando Florencio Sola renovó totalmente al equipo. Con jugadores como Rafael Sanz, Eduardo Silvera, Juan Bautista Busuzzo, Alfredo de Terán, Armando Farro y otros, Banfield hizo una sorprendente campaña y atípica para clubes recién ascendidos, por lo que el diario El Pampero, bautizó al equipo con el nombre del Taladro, ya que a sus rivales les taladraba el arco, apodo que pasó a la historia como el seudónimo oficial de la institución. El Estadio Florencio Sola, es donde el Banfield disputa sus partidos como local. Fue construido en 1940, y debe su nombre al dirigente Florencio Lencho Sola. En este estadio, el Taladro consiguió un récord, de 49 partidos invictos entre 1950 y 1953. El estadio fue considerado adelantado para la época, ya que fue el primer club de los denominados pequeños, en poseer tribunas de cemento, inclusive, antes que algunos de los equipos grandes. Se inauguró recientemente, un sector nuevo de dos bandejas con plateas, palcos, vestuarios y cabinas para radio y televisión. El estadio tiene capacidad para un total de 34.901 espectadores. El club atlético Banfield fue fundado el 21 de enero de 1896 por habitantes de esa ciudad, de origen británico, ingleses, en su mayoría, y algunos escoceses e irlandeses. Decidieron bautizar al club con el nombre del pueblo. Este nombre respondía al de la estación del ferrocarril, establecida en 1873, en honor a Eduard Banfield, primer gerente de la empresa Gran Ferrocarril Sur. En 1899 se disputó el primer campeonato de fútbol de segunda división en la Argentina, el cual Banfield ganó. Esta conquista convirtió a Banfield en el único club de los que actualmente militan en la Asociación del Fútbol Argentino, que fue campeón en el siglo XIX. Los jugadores eran todos nacidos en Gran Bretaña, menos el capitán James Dawson, argentino, oriundo de Buenos Aires. Al año siguiente, como no existían aún los ascensos, Banfield volvió a consagrarse campeón de segunda división. Banfield se consagró campeón de segunda en 1919, venciendo al desaparecido club del plata en la final. Recién ascendido, Banfield fue su campeón de primera división en 1920, detrás de Boca Juniors. Banfield ganó el torneo Copa de Honor de 1920, al vencer en la final a Boca Juniors por 2 a 1. Este fue el único título que Banfield obtuvo en primera división, hasta el torneo apertura de 2009. Con el inicio del profesionalismo, en 1935 el Banfield fue destinado a la segunda división. En 1939, el club armó un equipo de gran calidad, que se consagró campeón de segunda división, obteniendo el derecho a jugar en la división mayor. En la primera mitad de la década de 1940, el Banfield realizó campañas heroicas, con jugadores como Rafael Sanz, Eduardo Silvera, o Alfredo de Terán. Fue en esta campaña donde se ganó el sobrenombre de Taladro. Gane de nuevo un campeonato de segunda en 1946. En 1951, recibe el reconocimiento de campeón moral, quedando como subcampeón, después de realizar dos disputadas finales, que perdió por la mínima ante Racing. Después de siete años, Florencio Sola no continuaría dirigiendo al club en 1955. Desde 1963, el club comenzó un periodo de 16 temporadas en los que permanecieron en primera división con la excepción de 1973. Entrenado por Óscar López y Óscar Caballero, Banfield se convirtió en campeón de la primera B, la segunda división en 1973. Con los años, Banfield se convirtió en uno de los clubes que más ascensos a primera han logrado, y también en uno de los que más campeonatos de segunda división ha conquistado. Luego de temporadas en las que el equipo no peleó por nada importante, en 1985 llegó al club el director técnico Ángel Capa, quien armó la base del equipo que ganó el octogonal de ascenso en 1987. Durante la época de los 90, destaque un nuevo campeonato de primera B. También surgieron algunos jugadores juveniles, como Javier Sanguinetti, quien terminaría convirtiéndose en el jugador con mayor número de partidos jugados con el club hasta la fecha, con 423 presencias. Otro joven jugador llamado Javier Sanguinetti, daría la sorpresa como la gran revelación del equipo. El primer semestre de 2005, fue el más glorioso de la historia del club a nivel internacional, porque mientras en la Libertadores llegaba hasta los cuartos de final, en el torneo local alcanzaba el subcampeonato en el clausura 2005, con jóvenes talentos como Jesús Dátolo, o Renato Cibegi. Finalmente, llegaría el 2009, el gran año histórico del Banfield. Banfield tuvo durante tapas del torneo, un andar demoledor, derrotando de forma consecutiva a equipos candidatos, como Estudiantes, San Lorenzo, el campeón anterior, el Vélez Sarsfield, e Independiente. Con el correr de las fechas, Banfield fue consolidando su liderazgo y se perfilaba como máximo candidato al título. El 13 de diciembre de 2009, después de perder con Boca Juniors, Banfield se consagró campeón del torneo Apertura 2009, gracias a que Newell Solboys, su más inmediato perseguidor, cayera derrotado en su estadio por 2 a 0 ante San Lorenzo de Almagro. De esta manera Banfield lograba su primer título profesional en primera división. En junio de 2012, Banfield regresaba a la segunda división, después de permanecer 11 años, en la máxima categoría. Solo tardarían dos años en regresar, con un nuevo campeonato en primera B, en 2014. Desde entonces, el club se ha consolidado en primera división, con algunas nuevas participaciones en competiciones internacionales. El Banfield, disputa ante Lanús el denominado Clásico del Sur, considerado un clásico moderno en el fútbol argentino. Gracias a los buenos resultados de ambos en los últimos años, es considerado también uno de los clásicos más atractivos con que cuenta la primera división. También mantiene rivalidades con los Andes, Temperley, Talleres, Quilmes, Deportivo Morón, y Nueva Chicago. En octubre de 2018, con la asunción de Lucía Barbuto, el club se convirtió en el primero de la historia de la primera división argentina, en elegir a una mujer como presidente. Banfield mantiene los siguientes récords en primera división. Entre 1950 y 1953, mantuvo su cancha invicta durante 49 partidos consecutivos. Fueron exactamente tres años y 17 días. Fue el primer equipo que le señaló cinco goles a River Plate, en el Monumental, con un 5 a 1, en 1951. En octubre de 1974, por el torneo nacional, logró la máxima goleada del profesionalismo, al derrotar a Puerto Comercial de Bahía Blanca, por 13 a 1. Banfield fue el primero y único equipo que marcó 13 goles en un solo partido. En ese mismo partido Juan Alberto Taberna estableció, con siete goles, el récord de tantos convertidos por un jugador, en un solo encuentro, en todo el profesionalismo. Es el único campeón afiliado al AFA, siendo campeón en tres siglos, en el 19, 20, y 21, logrando los títulos en 1899, 1920, y 2009. James Rodríguez de Banfield se convirtió en el jugador extranjero más joven, en debutar en el fútbol argentino con 17 años de edad. Y esto es todo por hoy amigos. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dejad vuestros comentarios, y suscribiros al canal. Nos vemos en la próxima historia. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de Clubes del Mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, clubes del mundo.